Buenas noticias porque comienza a derrumbarse el gobierno de Gustavo Petro, tan solo seis meses después ya tenemos la última encuesta de Datezco que nos muestra que el señor va mal en todos los índices, nos muestra que hay mucho petrista arrepentido, hay mucho votante arrepentido y que señores de aquí para adelante el tipo va a seguir en picada, en caída y hoy más que nunca pues tenemos que fortalecernos, seguir realizando esta oposición y salir a marchar este 15 de febrero contra las petro reformas, sabemos que el pueblo no lo quiere, sabemos que todo esto fue un fraude y sabemos que este señor está ahí no necesariamente por lo que sería la voluntad popular, pues bien se le preguntó a la población si tenía una imagen favorable o desfavorable respecto del señor Gustavo Petro y el resultado a febrero es que la imagen del señor Petro favorable es apenas del 44% frente a un 47% de imagen desfavorable. Hace apenas unos meses en octubre tenía una favorabilidad del 54% frente a un 35%. Vemos que comienza a moverse el señor Petro, sus ministros, sus reformas de terror y la gente le comienza a huir a eso, la gente no quiere lo que está haciendo el señor Petro, dando impunidad, liberando delincuentes, acabando con delitos del código penal para igualito que en Venezuela, liberar presos y dejarnos a todos a merced de la criminalidad, porque en el gobierno Petro ser pillo paga, en el gobierno de La Paz Total a los presos los sacan de las cárceles y a la gente buena que se defiende y utiliza su derecho a la legítima defensa la llevan a la cárcel. ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Petro está manejando el país? Pues un 50% desaprueba la manera con la cual el señor Petro está manejando el país y apenas es aprobada por un 39%. Se le preguntó a la población, dígame, ¿usted aprueba o desaprueba cómo el presidente Gustavo Petro está manejando las Fuerzas Armadas? El resultado, allí lo tenemos, el 46% desaprueba como Gustavo Petro está manejando nuestra Fuerza Pública y apenas un 40% lo aprueba. Se preguntó, ¿aprueba o desaprueba cómo el presidente Petro está manejando el conflicto armado? El 58% desaprueba como el señor Petro está manejando el conflicto armado, cualquiera lo desaprobaría y apenas un 32% lo aprueba, ¿no? Meses antes, señores, es que apenas en octubre la mayoría aprobaba cómo supuestamente Petro iba a manejar el conflicto armado pero pues con unas FARC que están patrullando en las ciudades y reclutando a los niños en las escuelas pues yo creo que es evidente el fracaso de la paz total, de la impunidad total, de la criminalidad total. ¿Usted aprueba o desaprueba cómo el presidente Gustavo Petro está manejando la guerrilla? 62% de los colombianos ha dicho que lo desaprueba. La realidad, la realidad supera cualquier discursito y cualquier simbolismo del señor Petro, ¿no? Cualquier showcito del señor Gustavo Petro. Apenas un 26% aprueba el cómo Petro está manejando todo el tema de la guerrilla. Y si nos vamos a los ministros, señores, ¿qué opinan los colombianos de los ministros? Pues de una calificación de 1 a 5, todos los ministros del señor Gustavo Petro están en la calificación de 2. Ninguno ha podido superar esta barrera, desastre total, no son legítimos, el pueblo no los quiere, el pueblo no los respalda y van de cabeza destruyendo el país. Y cómo no, los peores calificados, por supuesto, con 2,2, la señora, ah, 2,1, la señora ministra de minas y lapiceros, la filósofa Irene Vélez, ¿no? Ministra de minas y energía, vergonzoso, con apenas un 2,06%, señores. Otro por acá, el de comercio, otros que son prácticamente unos fantasmas, 2,4, 2,5, en fin, este es el panorama lamentable del país. Y otros, repito, que son apenas fantasmas, ¿no? Cómo no, el desastre del ministro Guillermo Francisco Reyes González, ministro de transporte. Miren acá a la señora ministra de cultura, 1, 2,2, ella 2,3, en fin, lamentable panorama para el país. Y nos encontramos con unos datos curiosos para ratificar una vez más que Colombia es territorio pro vida, que Colombia es territorio conservador, que Colombia es territorio pro familia, y que, bueno, la izquierda ganó por un montón de trampas, movieron la línea ética, engañaron, guanumearon, movieron fake news por WhatsApp y recibieron incluso apoyo desde Rusia, Cuba y Venezuela a través de bots y trolls que los posicionaban en redes sociales y dejó muchas dudas que el señor Rodolfo Hernández jamás reclamó el resultado, jamás ordenó una revisión del resultado y que, pues hoy ese mismo señor Rodolfo Hernández es el candidato de Gustavo Petro a la gobernación de Santander. El tipo es el títere del señor Petro. Lo bueno de ver todos estos datos es que ya vemos que los petristas están arrepentidos, ¿no? Les duró muy poco tiempo el cambio y el vivir sabroso, ¿no? Vive sabroso Petro, vive sabroso sus amigos, su familia, contratistas de Petro, bueno, pero el resto está peor que antes. En todos esos datos que les presentaban, se le preguntaba también a la población cómo cree que va el tema de la salud con Petro, mal. ¿Cómo cree que va la seguridad con Petro? Mal. En todos los índices el señor Petro va mal. Y ahora, para ratificar a Colombia como territorio de derecha, pro vida, conservador, patriota, pro familia, se le preguntó a los colombianos, ¿qué opinaba sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Pues señores, el 54% está en desacuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo y apenas un 40% de acuerdo. Sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el 65% de los colombianos se opone a esta medida frente a un 29%. Ustedes saben que hay algo llamado la ventana de Overton y ellos van paso a paso, poco a poco, hasta en último término llegar hasta el punto en el cual incluso logran eliminar el límite de la edad de consentimiento para las relaciones por parte de los niños. Y sumemos a esto otro datico, y esta es la cuestión del aborto. Colombia, a pesar de todas las jugadas, desoros, de causa justa, a pesar de la Corte Constitucional tramposa que legalizó el aborto hasta el segundo trimestre en Colombia el año pasado, es decir, seis meses, la famosa sentencia C-055 del 2022, pues más allá de todo esto que ellos realizan, dándole la espalda a la democracia y al pueblo en suma, pues Colombia sigue siendo territorio que se opone al aborto, territorio pro vida. El 63-64% de los colombianos se opone al aborto frente a un 32% que todavía se encuentra a favor del asesinato. Con estos datos me despido, hay que continuar presionando en redes sociales, en las calles, debatiendo con nuestros amigos, con nuestros familiares, mostrándoles realmente la farsa, la farsa del gobierno de Gustavo Petro, una Francia marquez inexistente, estaba en Cuba, Petro ahorita se va para China, esta gente anda en mil cosas distintas, menos en los problemas del país, menos en la realidad de la Colombia rural, de la Colombia profunda que está hoy sufriendo otra vez, por culpa del ELN, las FARC, el clan del Golfo, y no hay quien los defienda. Una fuerza pública maniatada y unas FARC con dotación nueva, presuntamente, y lo ha dicho el gobernador de Antioquia, dotación del Ejército Nacional de Colombia. ¿A dónde vamos a parar? Necesitamos un líder fuerte, un bukele colombiano, ya se ha demostrado que el que quiere acabar con la criminalidad, puede acabar con la criminalidad, y si acá no se acaba con la criminalidad, es porque son cómplices de la criminalidad. A todos gracias, difundan este video en todas las redes sociales, grupos de Facebook, Whatsapp, Telegram, y recuerden que aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer de manera muy sencilla, por acá arriba, suscribiéndose desde tan solo 2 dólares al mes, en mi cuenta de Patreon, o bueno, también por acá abajo. Un abrazo a todos, chao, chao.